Campeón Santa Fe es el único campeón del fútbol colombiano Segunda Superliga que levanta La primera la levantó frente a Millonarios Y esta frente a Nacional Frente a los históricos Frente a equipos grandes Frente a equipos que juegan de tú a tú Frente a equipos que tienen las mejores nóminas del país Santa Fe les ha ganado en el terreno de juego La serie Tres para Santa Fe Dos para Nacional Somos los supercampeones de Colombia We are the champions No time for loses Cause we are the champions ¡Frente a equipos que juegan de la ciudad! 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 Gracias por ver el video.